¡Hola! Les habla Rubén Cedeño desde Callao, 66, tercer piso, dándole continuidad a la Cátedra Saint-Germain. Contigo está en la número 26 y la actividad es ¡Poder de Dios! Ustedes me hacen un gran daño aplaudiéndome. Sí, porque entonces cuando yo vaya a otro país y otra ciudad y no me aplauden me va a poner triste. ¡Ah! ¿Cómo? Bueno, viajen conmigo pues. Bien, para hacerle honor a nuestra metodología en el congreso en mayo voy a dedicarle una de las conferencias a la metodología que mi persona usa. ¿Por qué? Porque bueno, ya después de cierta edad uno pierde la vergüenza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, bien. Estamos muy jóvenes. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo he estudiado todos los métodos contemporáneos modernos de pedagogía. Todos. Aula abierta, Piaget, Vygotsky, Montessori, Dalcroz, Martenó, ¿quién más? Willems, todo eso. Y por supuesto, cuando era un pichoncito, un adolescente, porque yo ya de adolescente estaba estudiando todas estas cosas y las ponía en práctica. Yo decía, no, es que esto es Willems, este es del método de Dalcroz, esto es del método Martenó, esto es Aula Abierta. Y un día, hace pocos días, dije, Rubén, espérate. Y todo eso junto, ¿cómo se llamará? Y a todo eso le falta un ingrediente, que es el más fuerte de todo desde el punto de vista pedagógico. Algo que he aprendido, he conocido a la persona que ha creado eso, de lo que voy a hablar ahora. Le he conocido personalmente y llevo 55 años estudiando eso. Y también está metido dentro de la componenda pedagógica de lo que hago. ¿Y eso qué es, Rubén? Porque a todos esos pedagogos le faltaba esta persona, con la cual he pasado 55 años y que conocí personalmente, que es Krishnamurti. Krishnamurti, creo que muchos no saben, que además de ser un filósofo y, no se le puede decir místico, pero era alumno del maestro Kutumi, personalmente. Es cuestionable, pero lo dijo en su época todo el mundo, era la reencarnación del futuro Buddha o del Cristo de la Tierra en aquel momento. Bueno, eso se acalló, pero todo lo que predijeron de él, nada fue mentira, todo fue verdad. Bueno, volviendo a mi persona y la pedagogía, digo Rubén, y eso, toda esa componenda más todo lo que tú has creado, eso no es ni Martenó, ni Aula Abierta. Un día, yo soy tan Aula Abierta, que un día una gran pedagoga que vive en Suiza, hermana de una gran metafísica, se iba a graduar, o no, no sé qué iba a hacer, la hermana, y le dijo, pon ahí el nombre de Piaget para que Rubén Cedeño se contente. Y cuando dijeron eso, yo dije, pero yo no soy piagetiano. O sea, hay cosas de Piaget que uso, pero no soy piagetiano. Y ahí me empecé a dar cuenta que hay algo distinto. Y me puse a ver qué era, y me puse a escribirlo. Ya hay un planteamiento pedagógico de mi persona con el cual se está formando mucha gente en la Universidad Vargas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso a mí me ha me ha no enseriado, porque siempre he sido serio en esto. Me ha comprometido pedagógicamente. Y el asunto está funcionando bien. Y estoy, por supuesto, planteándole todo esto a pedagogos graduados y que han aceptado todos estos planteamientos. Y esto que acabo de escribir es un aporte más. y se va a exponer en el Congreso de Buenos Aires el primero de mayo del 2024. Y allí hablo de algo que no es de ningún método. Aprendí que hay que motivar. Eso es de todos los métodos pedagógicos. Pero la motivación a veces es que el profesor se disfrace cuente una historia ese tipo de cosas. Pero no hacer lo que hacemos aquí todos los días cuando vamos a comenzar la actividad. Desde el punto de vista pedagógico ¿qué es lo primero que hago? Vamos a ver si ustedes se han dado cuenta. Llevan ya años viéndomelo hacer. Vamos a ver agarran el micrófono. Bueno, me toca a mí. Buenas tardes Rubén. Primero ver en qué están los participantes preguntándoles qué pueden sacar del texto del título. Del texto no. Del título. Dímelo tú mejor dicho. Sí, es lo que tú estás diciendo pero dile un poquito mejor. Ok. Primero lo que haces creo yo que es parte de la actividad y parte de lo que es la enseñanza en cuanto llegas saludás a todos. Ah bueno, sí. Eso es primordial. Claro. A la cara a todo el mundo uno por uno de cerca o de lejos pero siempre estás saludando. Pero eso lo pueden hacer otros pedagogos. Muy bien. Segundo haces partícipe de las charlas que estamos teniendo mientras te maquillan. Ah bueno, sí. Hablas de la música hablas de un chiste hablas de historia hablas de arte hablas de todo. Y pedagógicamente ¿cómo se le podría denominar esa etapa previa a mi actividad técnicamente hablando? Ah. Vamos a ver ella que es pedagoga. No, no. No sé si es técnico. No, no. Bueno, pero por supuesto. Tú vas a decir lo que tú piensas. Es lo que a mí me nace. Para mí es una actividad vinculante. Exactamente. Bravo. Muy bien. Una actividad vinculante. O sea, que no lo hago ni por placer ni por azar. Eso tiene un motivo, una razón técnica. Pero desde el punto de vista ya pedagógico formal. Cuando se abre la actividad, bueno, él ya lo dijo, pero me gustaría que alguien lo dijera con todas las letras. Lo puedes volver a repetir, lo puedes reacomodar, reeditar. Bueno, lo primero es evaluar a los participantes. Ay, no, pero se lo dijiste, no te me devuelvas. Preguntando qué nos parece o qué sacamos del texto, del título. Tú dices del texto, es el título. es ver el título y preguntarles a ustedes qué les parece. Eso ya es la motivación. Que ustedes, y eso es una técnica que es lo más adelantado en pedagogía. Porque allí les estoy dando a ustedes la oportunidad de que sean ustedes los que nos digan y me digan a mí la clase. la actividad. No se sorprende. Los estoy poniendo ustedes de facilitadores míos. Cuando lo vean el primero de mayo, eso tiene un nombre, esa técnica. Y es lo más adelantado porque la gente hoy en día una gran mayoría vienen dateados a la actividad y tranquilamente pueden agarrar el micrófono y decirme de qué voy a hablar. Y lo que voy a hacer es celebrárselos. Porque ya aquel papel preponderante que tenía el maestro, no facilitador, el maestro, y eso pasó de moda. Ahora los estudiantes pueden venir a la actividad a darle clase al facilitador. Y el facilitador pasa a otro rango. Es apoyar, moderar, sí, también, y también algo muy importante. Puede haber un dato fallido y uno lo que hace es corregirlo. Que aquí lo hacemos a cada minuto. Dime tú, Flavia, que ella es pedagoga también a un nivel muy extraño. Ella es pedagoga maestra de azafatas en el aeropuerto de César, que es el aeropuerto más importante de la Argentina y creo que del sur de Sudamérica. porque hacia arriba en Sudamérica hay dos aeropuertos muy importantes que es el de Lima y el de Bogotá. Pero aquí hacia abajo en el cono sur es el de César. ¿Qué tienes que decirnos? Estaba pensando, reflexionando sobre lo que decías y trataba de ponerme en los dos roles. Bien. En hacer ese feedback que vos abrís en este caso con la apertura del título que nos toca hoy y los que hemos tratado y trataremos. Me suena como a una aula invertida. Es aula invertida. ¿Cómo sabes tú? Ese es el nombre. Aula invertida. Lo que pasa es que no me iba a quemar yo mismo la conferencia que voy a dar el primero de mayo. Es aula invertida. Bravo. El baño es la obra. Creas que es el término o ya tú lo sabías. No, se me fue ocurriendo porque yo... No puede ser. En mis clases... Sos una genia. No. No se llama aula invertida. En mis clases trato cuando veo que los alumnos son tan jóvenes y les cuesta a veces hasta presentarse con nombre y apellido uno trata de poner sobre la mesa el tema a ver qué opinan y empezar un rompehielo le decimos nosotros también en la aeronáutica. Pero lo que dijiste ahora es tan valioso porque le dedico porque es una metodología hay una metodología elaborada al aula invertida y soy paladín del aula invertida. Así que no me sigan diciendo más aula abierta. Ahora es invertida. Open class. No, pero esto como que se puede tomar también como parte del open class. Pero, niña, ¿cómo dijiste ese término? Ya lo vas a ver. Porque me puse en situación de mi profesión, en lo que yo fui viviendo durante estos 10 años como formadora, como instructora, tanto en la parte teórica y sobre todo en la práctica, adentro de los aviones, de las aeronaves. Entonces, yo les digo a los alumnos, ¿qué harías vos en esta situación? Plin, plin, plin. Pero, hacelo. Porque si les sí qué harías, quedaban pensando papando mosca, pidiéndole permiso al cerebro. Sin tú decirles el cómo. Claro. Eso es muy importante. Bien. Y cuando se equivocan, como decís vos, bueno, ahí uno salta porque estás manejando Ahí haces el papel de facilitadora. Ahí lo cago a pedo. Asumes ser la facilitadora. Bien. Entonces, para no alterar el aula invertida, vamos a seguir en el aula invertida, ¿qué creen ustedes que vamos a desarrollar en esta actividad que lleva por título o como objetivo desarrollar poder de Dios? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Ustedes no tienen por qué decir lo que yo voy a hablar, sino es lo que a ustedes se les ocurra. Flavia, vamos a darle oportunidad a otro para que todos participen. Se me ocurre que puede tener que ver con el poder de la presencia yo soy en nosotros. Dijiste lo mismo. A mí no me respondan con conceptos. La clase del martes con Fernando Cantriotto fue una clase estupenda. Lo único que no fue estupendo fueron los estudiantes. Todo era conceptual y me provocaba meterme por el internet y armarles un lío y decirles señores, viven, yo le puse una, yo bauticé esa conducta con una terminología muy argentina. Viven en una nube de pedos de colores. A mí no me digas poder de Dios, díganme lo factual. ¿Qué creen que vamos a hablar? Factualmente sería hacer un decreto de sanación y curar a alguien. Ya. Pero te faltó ahí dice de Dios hacer un decreto invocando adiós y sanando. Eso ya. ¿Quién me dice otra cosa? No, no. No me vas a repetir lo que ella dijo. Vamos a ver qué dice Leonardo Bisani. Actuar con resultados casi instantáneos. Eso es teórico. Pues no me está hablando actuar, actuar como. Resultados no me dice de qué porque está hablando conceptualmente. No dijiste nada. Tú me estás entendiendo Capuzzi porque tú eres pedagoga que están hablando dentro de una nube mental. Sí, dime Flavia. Ah, no, le iba a pasar el micrófono. Ah, bueno, perfecto. Bueno, alguien que diga algo pero ven acá poder de Dios. Usted no sabe lo que es el poder de Dios. Qué poquito. Vamos a ver Elizabeth. ¿Qué me dice? Bueno, el poder de Dios es tener que querer venir a la actividad y estar acá. No, eso es tu deseo. Entonces, es otra conferencia. Querer venir acá y estar acá. Eso fue lo que tú dijiste, eso es deseo. Es un deseo. ¿Verdad? Un tranvía llamado deseo. Hay una película que se llama así. Ok, vamos a ver qué me dice Nora. Tomando el ejemplo que da ella, yo diría que para llegar acá con el poder de Dios resolver todas las situaciones. Pero ya no lo dijo. Yo lo digo. Lo digo yo. Resolver todas las situaciones que se pudieron suscitar en el trasero. estamos mejor Nora porque Elizabeth dijo una cosa pero no dijo ni de Dios ni del poder de Dios ni de nada. Y estamos analizando un una frase que dibuja o expone el objetivo que vamos a desarrollar. ¿Verdad? ¿Qué me quiere decir Flavia? ¿Qué me quiere decir? Estaba pensando que para llegar acá hoy con la tormenta y demás dije Dios por delante porque si decidí a mi personalidad me quedaba en la cama acostada. Y si decidí a Dios en mí dije yo puedo Dios a través de mí va a hacer que yo llegue en perfección divina que haga todo lo que tenga que hacer y llego a la actividad. Vamos a ver tú recuérdame tu nombre Laura Laura Bueno antes de en la tarde antes de hoy me llegaron varios comunicados de la emergencia bla 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 ambiental de la lluvia y ahí mismo dije la actividad de hoy es poder de Dios como le voy a dar más poder ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno ya dieron ustedes la clase adiós me voy ¡No, no! ¡No, no! ¡Quédate! Señores miren que interesante van a ver que todo lo que vamos a desarrollar tiene que ver en algo de lo que ustedes han dicho ¡Qué interesante! ¿Me entienden? Hay uno de estos métodos ultra modernos que es que el facilitador ayude o enseñe a pensar y es la parte menos agradable para los que me critican que me ponen que yo lo que vivo es regañando que los insto que los reto que los señores yo lo que estoy haciendo es buscando de que piensen y esa parte a veces es un diálogo un poquito tirante a veces contradictorio a veces pero ustedes terminan pensando pero y ustedes no se dan cuenta que en cuatro años ya estamos cumpliendo cuatro años seguidos dándoles clases realizando estas actividades y treinta y cuatro intermitentemente pero los que más cuentan son los cuatro seguidos porque ahí fue donde dije ahora es donde puedo desarrollar una metodología porque antes eran conferencias aisladas que daba y una conferencia no forma nadie la formación es encerrarnos aquí semana a semana a trabajar y hemos tenido ya cuatro años ininterrumpidos a excepción de cuando tengo que ir a Europa esto y lo otro pero es eventual de resto aquí estoy con ustedes lavando y planchando mejor la ropa todos los días me van entendiendo muy bien eso es formación la metafísica no se aprende ni por internet ni se aprende por una conferencia por internet ustedes saben por qué no se aprende porque no hay feedback eso que me están viendo por el internet no están hablando no se les está corrigiendo la manera de hablar no se les está desarrollando haciéndole que se les desarrolle el intelecto no los estoy ayudando a mejor pensar porque no sé cómo piensan porque ellos no hablan si escriben pero no puedo estar leyendo yo estoy dando una conferencia yo no hago nada con lo que escriben habla habla por el micrófono a eso me refería que la gente que está en sus casas escribe todo el tiempo pero no hay nadie que los corrija a veces escriben cualquier cosa y escriben 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 y creo que se pierden la actividad ah pero por supuesto que se la están perdiendo porque están escribiendo todo el tiempo aquí nadie escribe aquí oímos y reaccionamos hacemos solamente y si no reaccionan yo los hago yo los tengo un alfiler por ahí los pincho para que reaccionen me están entendiendo eso se lo están perdiendo y ahí no hay desarrollo señores de nada porque usted uno hombre uno que es hombre yo no puedo hablar que se siente un embarazo como baja la leche por el seno cuando se pare al niño ni nada de eso porque yo no lo he vivido y yo lo puedo leer mil veces me lo pueden explicar mil veces pero hasta que uno no pare un hijo uno no sabe lo que son los dolores de parto uno lo que tiene es una información y la información no es sabiduría necesitas la experiencia no viven ven acá la vivencia vivencia es primero vivenciarlo a conciencia después que se vivencia los los conceptos las conclusiones que saques de eso es la experiencia hay que diferenciar las dos cosas porque si están conectadas pero no son sinónimos van entendiendo un poquito bien muy bien estamos arrancando bien mira la chorrera de libros ok desde que estamos en esta cátedra que llevamos seis meses ya hemos sacado misterios de velado bueno lo sacó Fernando Candiotto en la editorial metafísica la mágica presencia que no son libros nuestros son de Guy Ballard ya el sagrado libro estaba San Germán Plus sale para el primero de mayo del 2024 y los comentarios a misterios de velado y la mágica presencia salen en cuatro libros los dos primeros visible San Germán ya salió y tangible San Germán salió hoy y nos quedan para después del congreso vivo San Germán y directo San Germán y quiero pedir un extra que es un aplauso para Dalia Diago la autora de las portadas como ven tienen un leitmotiv más o menos parecida solamente se cambia la carita de San Germán y algunos colores ¿qué les parece? hermoso sí la verdad es que estás actuando inteligentemente sí qué bien bueno la mayoría de estas actividades que estamos desarrollando que se llama la cátedra San Germán contigo es de la relación de Maestro San Germán con Guy Ballard uno de sus discípulos más brillantes muy bien entonces ¿quién era Ballard? ok ¿quién es Ballard? él tiene su nombre de Maestro Ascendido que es Godfrey Ray King ¿alguien me puede traducir? ah no si está ya no no está traducido ¿qué quiere decir Godfrey Ray King eso es en inglés no pero déjamelo todo ¿quién? ajá vamos a ver dime libre en Dios el rey del rayo pero ¿por qué traduces? no traduce lo que ves como si fuera Google si es verdad tú no puedes armar una frase en castellano no hagas traducción literal eso es pésimo el rey del rayo libre en Dios ¡ah! un aplauso vieron vieron eso es hacer pensar cuando me regañé dice pero vive regañando usted no está de acuerdo con nada de lo que dicen los demás pues no estoy de acuerdo ellos vinieron para acá para que yo no estuviera de acuerdo con ellos ve acá ¿qué me dicen? ¿cómo? ¿cómo? volar a pero por supuesto sí lo que pasa es que hay gente que anda como la ranchera que dice ando volando bajo no lo acepto bien entonces él es el señor de la obediencia maestro de sabiduría del rayo azul por eso es rey king de la fuerza la fe y el poder estudiante del maestro Saint-Germain escribió dos libros relatando sus vivencias con el maestro misterios de velados y la mágica presencia eso es lo que estamos analizando en esta cátedra que se llama Saint-Germain contigo su llave tonal se encuentra en Nimrod variaciones número 9 de Sir Edward Elgar tú tenías por ahí una versión liberada es una belleza oigan esa belleza se siente la radiación de él cada vez que subimos Monchasta generalmente lo hago manejando y pongo en el equipo de sonido del auto eso y cuando llegamos a la cumbre no tanto la cumbre al lugar donde hay que bajarse para ir al lugar donde Saint-Germain se encontró con Ballard dejó el auto con las puertas abiertas y sonando esa llave tonal por supuesto eso no está cerca donde uno deja el auto pero al menos un rato para impregnarnos de la radiación y llegar al valle donde hay una fuente de agua natural manantial donde Saint-Germain se encontró con Guy Ballard en Monchasta al norte de California mi familia vivimos siempre allí cerca y antes de llegar allí nos parábamos en la casa de mi papá de mi mamá de mis hermanos y comíamos y mi papá preparaba comida los hijos de mis hermanos hacían show tocaban cantaba tocaban piano son artistas como su padre y como su tío y siempre llegábamos en ese estado de felicidad aquí hay gente que ha estado con nosotros disfrutando de eso porque muchos suben a Monchasta pero no saben el lugar donde Guy Ballard se encontró con Saint-Germain ojalá lo podamos repetir un día gracias 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 bien este es Guy Ballard hablando entré en contacto personal con un hombre muy dominante que su actitud en los negocios era siempre de ganar ¿ustedes conocen alguien así? yo estoy cansado gente que lo que quiere ver cómo ganan más dinero y cómo sacan dinero porque mi otra faceta verdad como escritor esto lo veo yo en editoriales lo veo en distribuidores de libros lo veo en no en Fernando por supuesto pero lo he visto en personas personas que me han publicado los libros una cantidad de cosas raras veces los he visto desprendidos bueno Ballard se encontró con un personaje así que su intención era ganar dinero y por la fuerza que solo creen en el poder de su propio intelecto incluso hay metafísicos que han tenido que negociar en cuestiones editoriales y en muchas cosas y veo que están pendientes de lo que ellos piensan cómo hacer los negocios o sea no ponen a Dios de por medio y era su propio intelecto y su propia voluntad y no conocía o tenía fe en ninguna otra cosa porque no es decir que se sabe de metafísica es vivir y entregarse y que sea Dios el que mande y el que marque las pautas y a veces o la mayoría de las veces uno tiene que doblegar el ego porque con un ego altivo no se llega a ninguna parte bien él no vacilaba en destrozar y arruinar a las personas conozco gente que eso lo hace cuando después que lo han querido a uno y lo han ensalzado a uno después empiezan a hablar horrores de uno pero eso dice más del que habla mal de uno que de uno bien y vacilaba en destrozar y arruinar a las personas o cosas que se interpusieran en su camino y usaba todas las formas de lograr sus propios fines egoístas los narcisistas y en la metafísica han habido narcisistas no sé si todavía queda alguno por ahí han hecho esto y han estado en altos cargos en la metafísica sin irme muy lejos aquí en la Argentina hemos tenido gente así y han tratado y digo han tratado de hacer daño porque a la hora de la verdad y me están oyendo los que posiblemente pudieron haber sido víctimas de esta persona que sí los rozó pero no los terminó de dañar bien lograban para hacen todas estas cosas para lograr sus propios fines fuerza enfocada solo en lo externo tuvimos uno que su objetivo era sacarle dinero a la gente grande suma de dinero diciendo que iba a hacer un viaje conmigo diciendo que esto que lo otro y sacaba suma de dinero mientras que mi persona se estaba pagando el pasaje con su trabajo feo sí cruel bien esto esto pasa en la metafísica bueno de una foto figurativa por supuesto pero a lo mejor ustedes han vivido algo de esto no sé no les voy a preguntar pero lo han vivido a tu nombre bueno yo sí bueno vamos a ver a medias como dije antes lo han intentado me he dado cuenta y no he tenido que hacer nada porque lo que me he dado cuenta ya van a ver precisamente la actividad trata de eso que sin hacer nada se haga todo o suceda todo eso es interesante esto lo dice Valar y te lo digo a ti ¿por qué no dejas que la magna presencia asuma el mando y maneje esa condición? no sé la condición que tú tengas en este momento resolviendo ese poder interior no acepta dominio ajeno o sea tu ser interior no acepta que a ti te gobiernen ni que abusen de ti y es siempre invencible lo único que tienes que reconocerlo y dejarlo que actúe pero lo tienes que invocar a la acción no es que lo vas a dejar que actúe y él va a actuar solo no olvídate de eso aquí está no el decreto yo ahora estoy en contra de los decretos ¿por qué estoy yo estoy en contra de todo? si Rubén lo cambia todo ¿por qué estoy en contra de los decretos? porque dicen el decreto y se quedan de brazos cruzados y ahora yo estoy poniendo ante los decretos pongo acción que debes tomar no decreto que tienes que hacer entonces ¿cuál es la acción que tienen que tomar? van a presencia de Dios asume el mando y maneja esta condición no es que tienes que decir eso tú diciendo eso no vas a lograr nada haciendo que eso funcione lo logras todo ¿ya se enteraron? sí bien con el hombre dominante él convino acuérdense que Ballard era inspector de minas y siendo inspector de minas hizo mucho pero mucho pero mucho dinero porque eran minas de oro de diamantes de una cantidad de cosas y ya van a ver yo no sé si en este capítulo pero les puedo adelantar algo no hay ningún problema en hacerlo era así que él inspeccionaba una mina y de repente le decía al dueño de la mina allá hay una beta de oro que te pueden dar por eso cien mil millones de dólares entonces el dueño le decía si eso es verdad te doy la mitad así hizo él y ese dinero lo usaba o lo usó para armarle templos a Saint Germain por todos los estados de los Estados Unidos incluso hay estados donde hay varios templos en diferentes ciudades pero no son localcitos son unas cosas unos templos no yo les puedo traer fotos porque yo los conozco casi todos porque estoy amigado con ellos y me dejan entrar ellos no van a entrar a su gente ellos no van a entrar gente sino solamente a su gente bien pero he todo entrado he tomado fotos y todo eso bien con el hombre dominante conviene inspeccionar una valiosa propiedad por supuesto ahí le quedaba avalar por sentar una cantidad de cosas de una anciana bendita y honorable cuyo marido había desaparecido dejando todo precariamente o sea no dejó los papeles arreglados y el señor dominante había determinado comprar la mina deshonestamente o sea más barata de lo que valía pero pero mal y él él le puso el precio y no le quería pagar a la anciana el dinero e hice que la viejita recibiera el justo valor de su propiedad eso no es tan rápido así de rápido no está narrado en el libro está con detalles pero a mí lo que me interesa es la parte metafísica y ahí para allá es para donde voy y lo que hago más o menos hacer un esbozo aquí lo que hice fue contractar las narraciones de Valar para que usted tuviera una idea que es lo que pasa se había descubierto una rica beta de oro sin reportárselo a la dueña a veces eso son millones de dólares el hombre prepotente manejó todo deshonestamente y Valar le dijo que le pagara a la señora lo que valía su mina y este dijo que no no sé si están siguiendo la trama con ira e improperios alegando que nadie le iba a impedir que comprara la mina al precio que él ponía y Valar haciendo uso del poder divino le contestó Dios se lo impedirá espérate una cosa esto no es lo mismo que lo diga un principiante de metafísica a que lo diga alguien que lleva años estudiante y a que lo diga alguien que es casi un maestro es exactamente sin lugar a dudas right now inmediatamente eso es a lo que yo le llamo el temor de Dios el temor a Dios hay que tener cuidado con quien te metes háblame por el micrófono por favor me recuerda el caso de Saint Germain con el personaje histórico ah con Napoleón y con Napoleón tu estrella se pondrá esta noche exacto ya se acabó si bien estafa estafar trae el peor de todos los karmas o sea no le saques provecho a ningún discípulo de los maestros y a ninguna persona pues trae el peor de los karmas negativo y hacerlo con la enseñanza interna es condenarse de por vida los que lo hacen no levantan cabeza nunca más no porque les caiga una maldición se les devuelve la misma maldad que ellos generaron quienes lo han hecho no levantan cabeza corrección el error la equivocación o el mal hay que detenerlos y corregirlos lo que hago aquí todos los días y que me critican pero los que me critican están haciendo peor que yo porque yo con mis regaños los estoy corriendo para que sean mejores y el que me está criticando está criticando y criticar no es bueno se están condenando sigan criticándome y sigan allí en su pozo séptico de la crítica que yo sigo corrigiendo y regañando sacando facilitadores de metafísica como lo he hecho en 55 años bien el mal hay que detenerlo y corregirlo en el mismo momento que surge una persona está estudiando piano está haciendo do, re, mi, fa, sol do, re, mi en la escala de do mayor en el mi tienes que cruzar do, re, mi, fa cruzar otra vez sol, la, si, do ¿me estás entendiendo? si se equivoca en el dedo tú no se lo puedes decir después tú se lo tienes que decir en el momento y como el piano está sonando tú no le puedes decir te equivocas porque no se oye tienes que decírselo empoderado te equivocaste y si no se da cuenta así no es vuélvelo a hacer y peor si te dice no, no me equivoqué más vale que no y la actividad se vuelve un ring de boxeo bueno pregúntale a Marta Argerich ¿cómo aprendió a ser la mejor pianista de la Argentina? y la mejor pianista del mundo a fuerza de regaños de sus profesores y en canto es igual si usted está cantando en una ópera de Wagner un área de Wagner y se equivoca en alemán hay que interrumpirte en ese momento corregirte en ese momento y si lo vuelves a hacer mal volverte a corregir y hasta que tú no te corrijas no vas para adelante en la metafísica es igualito peor y lo que medio sirve en la metafísica es porque han tenido facilitadores que les han hecho seguimientos y correcciones hacia sus estudiantes ninguno de los que están por allí que son facilitadores respetables y creíbles han pasado por su etapa de estudiantes tipo Barbie ni tipo Heidi ninguno todos han sido corregidos regañados y por eso llegaron a donde llegaron y si no pregúntenselo a nuestros maestros a Kuthumi a San Germán a Almoria no a quienes ellos regañan como los regañaron a ellos los maestros de ellos y si quieren tener una idea léanse el Yogi Milarepa el libro está agotado mundialmente en castellano pero yo hice una síntesis de la vida de él y allí se ve como llegó a ser un Buda con los regaños de su maestro Marpa y una vez preguntó a alguien que por qué no había sido un Buda cósmico y Marpa le respondió porque mi mujer se puso de por medio para que yo no lo siguiera regañando dejé de regañarlo y por eso no llegó a ser un Buda cósmico siendo un Buda para la tierra sí qué bueno que se ríen porque quiere decir que están entendiendo el cuento entonces el asunto es le quito poder Dios impide esto ahora y eso hay que hacerlo en el momento porque dice Serapi Bey el momento cósmico no espera no hay que esperar nada la arrogancia la equivocación o el mal del hombre dominante era muy grande la verdad es que creo que Ballard puso esto aquí en su libro Saint Germain hizo que Ballard viviera todo esto y mi persona se los está digamos simplificando y dándoselo a ustedes con un solo objetivo que ustedes cuando vivan esto si ya lo vivieron o lo van a vivir en el futuro sea una lección de lo que tienen que hacer ¿entendieron? sí bien la arrogancia la equivocación o el mal del hombre dominante era muy grande y Guy Ballard centrado en su propio poder divino porque te tienes que centrar en tu presencia y sin herir hoy mandé a mandamos a la tintorería mi traje traje azul fino de muy buena marca y lo mandamos a lavar y hoy lo entregaban y cuando se fue a la tintorería dijo ¿qué marca era el traje? porque aquí tenemos otros trajes azul y no sabemos cuál es qué irresponsabilidad ¿verdad? muy bien encima de eso cuando se le preguntó el precio tampoco sabía y dijimos bueno aquí no volvemos más pero estaba lloviendo la persona que me traía para acá le tocó bajarse y darle punto final al asunto y le dije díselo para que tome conciencia que cuando se mandan a lavar cosas valiosas no puede estar en el peligro de que se pierda porque no lo marcaron bien y hay veces que hay ropas costosas ¿verdad? pero le dije algo no hieras no ofendas que ya el solo de que se lo digas en frío va a ser de terror esta persona bueno fue Damián está aquí ¿verdad? esa persona se lo dijo pregúnteme ¿quién se ofendió? la de la tintorería le dijo a usted no lo voy a atender más ahí yo se hubiera sido un poquito grosero y le hubiera dicho favor ¿qué me hace? para no volver más pero miren esto tan interesante sin herir jamás hieran porque ya el solo hecho de que ustedes tengan la razón y la verdad es suficiente cuando se evita ser sincero decir la verdad se es cómplice de la mentira yo no voy a ser jamás cómplice de ustedes cuando me digan un disparate aunque me regañen por redes porque no voy a ser cómplice de la mentira porque eso es ponerme del bando de la fuerza siniestra y no lo voy a hacer cuando se evita ser sincero decir la verdad se es cómplice de la mentira el mal el error o la equivocación y la luz los maestros al ser invocados no responden eso no me la voy a calar yo no me la banco en el más puro argentino de la real academia de la lengua argentina no me lo banco que los maestros ¿verdad? no me respondan y no me atiendan por yo estar siendo cómplice del error no sé si ustedes piensan igual que yo totalmente la clase está candanga con garranguntada llama blanca fulminante el arrogante comprador indignado levantó su bastón para golpear a balar hay que tener voluntad 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 y corazón para hacer eso levantó su bastón para golpear a balar y este cuando alzó la mano y este cuando alzó la mano para detenerlo salió una llama blanca que le dio en la cara y cayó fulminado y le dijo un decreto directo a su ser interno o sea el hombre este levantó el bastón y balar lo detuvo y salió un rayo blanco cayó desmayado en el piso esto lo hacen los metafísicos o lo hacemos los metafísicos ya les voy a contar esto ¿cómo le van a decir? no lo acepto le quito poder ajá como es dime dime Nora ¿qué le vas a decir? no lo acepto le quito poder tú no existes le quito poder tú no existes puede ser detente detente bien aquí estás detente en nombre de la luz cuando esté absolutamente inofensivo tienes que estar inofensivo sin agredir física emocional mental ni verbalmente no puedes agredir y alguien asuma atacarte conéctate con tu poder divino y decrétale detente en nombre de la luz hay una historia que tengo en uno de mis libros autobiográficos y por eso lo voy a contar ahora en esa época todavía está más o menos parecido a esa época que me fui a donde Jesús había dicho las bienaventuranzas y con el mapa vi que cerca me quedaba Capernaum y mentira que quedaba cerca y decidí irme por la montaña y no llegué nunca se me rompieron las sandalias estábamos a 40 grados de calor pisando la arena del desierto a esa temperatura después para agarrar transporte para irme a Tiberiades que era donde estaba hospedado no hallaba cómo y yo caminando y caminando y caminando pasaron muchas cosas reflexioné mucho tenía dinero dentro del bolsillo y no me servía para nada tenía hambre había pasado la hora del desayuno la hora del almuerzo caminando bueno una cuestión como de películas igualito Catiusca dice que esto que voy a contar ahora eso fue un aparecido apareció un monje franciscano en medio de todo esto y me llevó a su casa su casa resultó ser el lugar donde Jesús le había entregado el primado a San Pedro que en aquella época no era como ahora que tiene una avenida y eso está muy acomodado no eso era una una iglesita perdida a orillas del río perdón del mar de Tiberiades pero aún así este señor me dio de comer y llegaron unos millonarios con un carro de millonarios con un chofer muy altivo y él sabía al sacerdote yo le había contado toda mi historia y me dijo no te preocupes yo voy a hacer que ellos te lleven porque si no como salía yo de allí no había teléfono en aquella época no había taxi ni teléfono celular eso no existía bien yo dije me salvé bien estos millonarios eran insoportables de gol atrás de hablando de París de esto de lo otro yo ahí calladito el cura me dio comida fueron lentejas las que me dio no se me olvida bien llegó la hora de irnos le pedí la bendición al fraile me monté en el auto y había que salir en una subida y había una reja como se dice oxidada mal acomodada eso todo en estado de abandono pues bien y había que abrir esa reja toda torcida toda chueca y bueno yo era el que estaba colado en ese auto y yo dije me asumieron que es una responsabilidad en agradecimiento y le dije no se preocupe yo voy a abrir la reja fui y la abrí y cuando el auto arrancó tenía que arrancar para que saliera de la reja yo volverla a cerrar vino un ventarrón y la reja se vino sobre el auto lo destrozó el chofer se ha bajado y me empezó a insultar era muy feo todo lo que estaba pasando y en un momento levantó la mano para caerme a golpes yo estaba había pasado el día en las bienaventuranzas después me fui a la casa donde vivió Jesús con San Pedro que ahora no se puede entrar pero en esa época sí se podía entrar y uno tocar las paredes y todo me había pasado lo del monje que iba a hacer solamente hice algo lo que están viendo aquí ya yo por supuesto había estudiado todos estos libros me había aprendido todo esto y le dije detente en nombre de la luz y el hombre se ha quedado congelado no hizo nada agachó la cabeza y con su carro destrozado lo prendió y se fue bueno el hombre no me pegó salí de la situación pero Rubén volvía a quedar a pie y sin transporte me devuelvo otra vez a casa del monje le cuento todo y me dijo no se preocupe ellos son así usted es distinto me dijo todo lo que yo iba a hacer en el futuro de mi vida lo que estoy haciendo ahorita aquí con usted me lo digo ese día bien y vino un hombre con un carro un auto más modesto y ellos estuvieron hablando y me dice este si te va a llevar a la ciudad me monto con el hombre era una camioneta y era yo nunca había visto algo parecido bolsas y bolsas y bolsas llenas de crucifijos como para vender o como para distribuir pero eran una cantidad incontable y entonces yo veo los crucifijos y él me dice yo soy un verdadero cristiano y le dije lo veo me dijo usted tiene dinero para seguir le dije si mi problema no es dinero mi problema es que no tenía transportación me vine con el mapa creyendo que esto era otra cosa y que iba a conseguir taxi y resulta que por aquí no hay nada el señor me dejó en una carretera donde pude conseguir un transporte que desde muy alto vi la iglesita ya era ya prácticamente la noche y me quedó pues la historia para contarla el resto de mi vida este es el rayo así que el de Valar el mío no se cayó así quedó el de Valar Valar le hace este decreto gran alma en este ser asume el mando en su mente sentimiento y cuerpo corrige y consume todo engaño discordia e injusticia y nunca más engañes ni domines él está hablándole a esa persona nunca más engañes ni domines a ningún hijo de Dios despierta en paz amor bondad generosidad y buena voluntad hacia todos los seres vivientes o sea no actuó con venganza hizo lo que un maestro el hombre dominante cuando Valar lo ayudó a reaccionar recobró el color de su cara abrió los ojos y al incorporarse dijo que errado estaba que Dios me perdone nunca más trataré de engañar o defraudar a ningún prójimo Valar lo instó a que le pagara a la anciana lo justo y el hombre dominante lo aceptó y quedó finalizada la transacción cuando el hombre que había dejado de ser prepotente por la ayuda que le había dado quiso darle las gracias a Valar este le contestó o sea Valar no se ufanó de lo que hizo dale las gracias a Dios pues yo no soy sino el canal Dios es la gran presencia y poder que hace bien todas las cosas por supuesto el que detuvo ese señor allá en tierra santa este quien lo detuvo no fue mi persona el poder de Dios y a lo largo de mi vida me ha tocado detener a unos cuantos no precisamente que me vayan a pegar todo es prestado esto lo dice San Germán quien me lo lee con voz de San Germán vamos a ver Leonardo pero te tienes que empoderar de San Germán si no te quitamos el micrófono lento papi lento para que se entienda el ser personal continuamente reclama que el poder es suyo cuando hasta la energía que lo hace existir es un préstamo del ser divino o sea la energía con la cual ustedes vinieron de su casa con la que yo fui a buscar con Damián mi traje es prestada no hay cosa que me ofenda más que cuando me dicen tu casa voy a buscarte a tu casa esta casa está en mía prestada me dicen o díganme la casa la ropa todo es prestado la ropa el micrófono tu micrófono no tu auto el auto y en eso los mexicanos que se copian de los húngaros porque tiene una costumbre húngara es que cuando van a decir mi casa dicen tu casa o sea ustedes tienen su casa en Tames ¿entendieron? bueno sigue leyendo la actividad humana personal y exterior no posee ni su propia piel esto lo dice San Germán ni siquiera esa cara que tienes es tuya cara sucia esa cara del año pasado eso no es tuyo vamos a ver sigue hasta los átomos de su cuerpo le son prestados por la presencia suprema de Dios y tomados del gran océano de su instancia universal ¿cómo les quedó el hongo mis amores? espero que se acuerden de esto por siempre ¿sí? la verdadera espiritualidad está en la negación del yo personal tú no eres nadie ni yo tampoco Sor Juan Inés de la Cruz la sabía cuando dijo yo la peor de todas pensando sintiendo diciendo y actuando de acuerdo a Dios es el único Hacedor reconocer al Maestro ¿por qué se pondría ese amarillo así como turbio no sé qué raro ¿no? todos le preguntaron a Valar cómo había adquirido la enseñanza interna para convertir al hombre dominante y les habló de su contacto con el Maestro Saint-Germain su enseñanza sobre la ley cósmica y sus vivencias en Mount Shasta bien se acabó la actividad yo les tengo ahora para cerrar las actividades la bendición de la Gran Hermandad Blanca y se las voy a dar con intención ponme la la música de Valar ahí bueno cierren sus ojitos que el gran poder de la magna presencia yo soy los envuelva los proteja y desde el templo de la precipitación en el Royal Teton se les precipite a ustedes la grabación de esta enseñanza de por vida que la recuerden y la pongan en práctica eternamente amén porque la enseñanza continúa perdón vamos a ver salió el libro salió el libro perdón salió el libro tangible Saint Germain hoy aquí están para los que fueron al viaje de Europa del Este la ruta de Saint Germain aquí están todas las charlas está la charla de año nuevo porque no saben todo la información nueva que da creo que pueden pedirlo yo les aconsejo que lo tengan físicamente que lo manose pero también lo pueden tener en redes en ebook las fotos que tiene la verdad que es un libro hecho con mucho cariño producto también de investigaciones de viajes y de tantísimas cosas y está impregnado de todos ustedes los que nos acompañaron en esa gira tan maravillosa fueron cuántos cinco o seis países sí que no hace ni dos meses ni tres meses que estamos llegando y a Fernando que hizo un esfuerzo para que esto saliera lo tuviéramos aquí buenas noches a todos bueno como saben estas enseñanzas son con la donación amorosa que cada uno que cada uno de nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra gratitud vamos a donar así que tomamos el dinero que vamos a dar en este momento tanto los que estamos aquí presentes y las personas que están por internet pueden hacerlo a los distintos lugares que están publicados en la página para hacer su donación amorosa es muy valioso hacerlo porque es importante que se siga expandiendo esta enseñanza cerramos nuestros ojos llevamos el dinero que vamos a donar a nuestro corazón con toda la gratitud y con todo el amor y repiten después de mí poderosa presencia de Dios poderosa presencia de Dios bendice multiplica y millonifica este dinero para la expansión de la enseñanza y que vuelva millonificado a todos los grupos de metafísica y a nuestras manos ilimitadamente gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre